La historia, su arquitectura, sus obras de arte, el viejo continente, pero también nos habla con su música. Prepárate para un viaje de dos horas. Por nuestro Euro Spatial, It's Real. Nuestro escenario está listo para albergar a los artistas más reconocidos del viejo continente. Eurospatial. Ser yo mismo es una gran manera de ser yo. Se siente bien, pero nunca completo sin Dior. Todo el mundo sabe quién soy. Dior, a un nivel totalmente diferente. Bienvenidos al Best Spatial. En este mes de febrero, dedicaremos estas dos horas al amor, haciendo un repaso por aquellos temas que nos enamoraron y que nos hicieron suspirar. Comenzaremos por el cuarteto estadounidense Boyz II Men, con un tema que fue grabado originalmente para hacer soundtrack de la película Boomerang, y que alcanzó gran popularidad logrando las primeras posiciones de la lista Billboard. End of the Road fue el primer tema número uno de la banda, y con él conseguirían su carrera musical, cosechando éxito tras éxito en la década de los 90. Estás escuchando Love Spatial. Y las puertas del palacio se abrirán, porque esas peticiones han sido contestadas, y la reina ha accedido a cantar. Un show de lujo donde estás invitado a revivir sus canciones en vivo. Más de 300 millones de discos vendidos. Queen es una de las bandas más exitosas de todos los tiempos. Su vocalista, Freddie Mercury, fue uno de los cantantes y compositores de más talento en el siglo XX. Grandiosa y decadente, ligera y elaborada, romántica y editaria. Una colección inspirada a recuerdos de sueno apparentemente personales, pero que, en un momento, vengono condivisos con el mundo. Entrando, se respira subito l'atmosfera de casa, en esta complicidad de geometría, gusto, armonía y la fuerte nostalgia por las cosas del pasado. Lo espacio curvilíneo que se protrae a stanza dopo stanza, casi all'infinido, sembra invitada a la forma. Capacidad de motivación, organización y planificación, perseverancia y constancia, trabajo en equipo y liderazgo. Ellas nacieron capacitadas para enfrentar los retos más grandes. Ellas son nuestras madres.